Me inspira el hombre, me inspira lo que hace el hombre, me inspira muchísimo una gran canción, un gran disco, valoro muchísimo eso. La creatividad es tener momentos de luz, de iluminación. Lo maravilloso de unas imágenes o de unos videos es obviamente que te hagan sentir muchísimo y las sigas procesando, que te despiertes y digas, wow, qué gran imagen, ahora se me ocurrió otra cosa. Es la conjunción entre la belleza y la funcionalidad de algo. Cuando abre Moisés el mar en los Diez Mandamientos, la carrera de Ben-Hur, no hay nada como la velocidad luz del halcón milenario en Star Wars. Construir es tener visión, una es tener una limitación, e imagen es abrir una puerta a un universo maravilloso. Construir es tener visión, una es tener visión, una es tener visión,